En sesión extraordinaria, la Cámara Alta aprobó con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Ñenbú a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante una fracción de inmueble ubicado en el barrio Salinas del citado municipio. El presente proyecto de ley pretende regularizar una ocupación pacífica de una familia asentada desde hace más de 28 años en un espacio de terreno de dominio público municipal con una superficie de 285 metros cuadrados, en el cual tiene introducidas importantes mejoras como ser vivienda construida con material cocido, cuenta con energía eléctrica, agua corriente de la ESAP vale decir, se trata de una ocupación totalmente consolidada. En cuanto a requisitos documentales, cabe destacar que en el expediente se haya agregado las siguientes documentaciones, la resolución municipal que autoriza la desafectación, el título de propiedad, el plano georreferenciado, el informe pericial y el informe de registro público de la propiedad. Por estas breves consideraciones y en la seguridad que con la aprobación del presente proyecto de ley se dará una solución jurídico social al problema que afecta a esta familia solicitamos la aprobación de este proyecto reciente. Queda aprobado con modificación del proyecto y se remite a la Cámara de Diputados. Queda aprobado con modificación del proyecto y se remite a la Cámara de Diputados.